Todos invitados para participar en esta primera experiencia de conocer el Museo de Noche, vivir y reconocer importantes cuentos y leyendas, y además para los chicos vamos a tener show de títeres. Así que, todos invitados para estas dos ocasiones especiales, y por supuesto que sigan viniendo todas las charlas de los viernes. Hoy, la charla se llama Historias, mitos y realidades del archipiélago Juan Fernández, y el relator es Patricio Arana Espino, quien es ingeniero pesquero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y es magíster en Oceanografía con especialización en manejo de recursos marinos. Este título fue obtenido en la Oregon State University en USA. Desde 1968 se desempeña como profesor de la PUCB, ha sido asesor técnico del Instituto Nacional de Pesca del Ecuador, y ha colaborado como consultor de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, y del Banco Internacional de Desarrollo, BID. Además participó en la creación del Centro de Investigación del MAR, CIMAR, siendo su primer director. Además, ha formado parte de numerosas delegaciones nacionales ante organismos internacionales. Junto con eso, es socio y ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, es el creador y coeditor de la revista Investigaciones Marinas, que luego pasó a denominarse Latin American Journal of Aquae Research, que después de 40 años es una de las más acreditadas revistas de Ciencias del Mar de Latinoamérica. Todo esto lleva a que el expositor de hoy es un tremendo expositor, ha publicado un montón de veces y es el autor de... ¿Viste que lo estudió? Sí, pues sí. De este hermosísimo y genial libro que tuvo la gentileza de donar después de su edición acá a la Biblioteca del Museo Fon. Un tremendo libro, recomendado, como la charla de hoy. Así que los dejo con un tremendo aplauso al señor Patricio. Muchas gracias. Para mí es muy grato el poder estar de esta charla y que con tu Luis ofrece con un granito de Anelena al conocimiento de estas ministras que lamentablemente han entrado a un conocimiento más profundo de la ciudadanía chilena, no por los hechos positivos que corresponden a la archipelago, simplemente por los lamentables desastres que han agregado, tanto con el tsunami como posteriormente por la situación del gran que hubo con la pérdida de la de un casa de los centros rojos. Pero bueno, el archipelago es muchísimo más que la pena y los sin sabores que ha dado este último tiempo, ya que es una isla con muchos contextos, muy interesante. Es una isla con muchísima historia, muy fecunda, muy rica, también muy poco conocida a la familia nacional y donde tal vez es un mito mundial, que es la riqueza que tiene en su flor y fauna característica endémica desde la chilena y por endémica hasta lo que está diciendo que no existe ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, vamos a dar una visión muy rápida de todos estos aspectos, obviamente, entendiendo de que hay mucha información, hay mucho que contar, pero obviamente con una charla de este tipo es más que nada un barniz de todo lo que vamos, o lo que tiene el archipelago en que lo vamos a dar en una situación de este tipo. Partimos montando una parte que es importante de la isla, que es la vía Cámerla, donde está centrado el poblado de la isla. Para que vean ustedes, es una isla muy abrupta, no es una isla plana, es de Pascoa, los museos están muy asociados con el de Pascoa, pero el de Pascoa es prácticamente muy plana, de muy poca altura. En Casa Juan Fernández es totalmente abrupta. Ustedes aquí pueden ver que Andes ha caminado en ciertas partes de la isla y esto le da unas características muy especiales de tanto en la parte vegetacional como también desde el punto de vista de la parte marina, que es donde vamos a tocar algunos aspectos para que ustedes vean que desde su nacimiento ya tiene una característica muy especial estas islas. Bueno, si consideramos nuestras islas oceánicas, como París, nosotros tenemos las islas de Pascoa, muy lejos de nuestros territorios, que están en todos los 3.200 kilómetros, las islas de Venturada, que tienen un cierto desco, un cierto parecido con Juan Fernández, en 400 millas más al norte, de la isla, que hubiera sido más importante, ubicado frente a la costa de San Antonio, a 165 millas, que es un poquito más de 600 kilómetros de la costa continental, y la gracia que tiene es que esa distancia, que aparentemente está poca, apenas si fuéramos en un avión comercial, estaremos ahí en 45 minutos, parece que ese lapso o esa distancia que si nos comparamos nosotros con un poco más arriba de la serena o a Concepción, nosotros tenemos una característica totalmente distinta al clima que vamos a tener en la zona continental. ¿Por qué? Porque es una isla oceánica, y en particular está el borde exterior del sistema de corriente de Humboldt, es decir, el sistema frío que incluye hacia el norte a lo largo del continente sudamericano. Nosotros encontramos las islas que están justo en el borde exterior, por lo tanto tienen condiciones de clima ligeramente o mucho más benignas que las que podríamos encontrar en la costa del continente a la misma latinoja. De ahí entonces ya empezamos a buscar diferencias. Bueno, ahí está el conjunto del archipiélago llamado Marcos del Arles, que está compuesto por tres islas, la isla Rosentos Sol, que por muchos años se le llamó Mazatierra, la isla Santa Clara, que está pegada a esta isla, prácticamente separada por una milla de distancia, y a noventa millas hacia el oeste, más hacia el mar abierto, está en la isla Alejandro Selti, que también se le llamó por muchos años como isla de Mazatí, más afuera. El poblado está en Isla Rosentos Sol, el poblado principal permanente, y tiene alrededor de 720 habitantes, término medio, poquitos más, poquitos menos, dependiendo de las épocas que los pescadores viajan de una y la otra, o que los niños se venían al continente estudiar. En fin, el estábico que hay de tierro perteniente en el verano que llegan, aprovechando el buen clima. Decía que hay cosas interesantes en nuestro archipiélago, y es el hecho de que el archipiélago confundante está colocado frente a la costa de lo que sería Valparaíso, por acá. A poco andar, si navegamos en dirección al oeste, nos vamos a encontrar con la fosa, que puede llegar a 6.000 metros de profundidad frente a la costa chilena, y mucho más lejos nos vamos a encontrar con una serie de cerros submarinos que están orientados en una línea. ¿Por qué se produce este efecto que es tan llamativo si uno lo desanaliza? Primero que nada, tenemos que definir que tenemos el continente sobre una placa continental, que es un trozo del planeta tierra que se llama la placa sudamericana. En cambio, el fondo del mar está conformado por otra placa, que es una placa oceánica, que tiene que decir el nombre, y que ustedes ya, no me imagino que ya estarán mal enterados por toda esta simbología que tenemos nosotros, como la placa del A. Estas dos placas convergen. El continente sudamericano avanza hacia el oeste, y el fondo marino avanza hacia el oeste. Por lo tanto, se va produciendo una superposición entre las dos placas. Pero quiero que hay una característica muy especial, que bastantes, alrededor de 800 millas, más o menos, van afuera, frente a San Antonio, existe lo que se conoce con el nombre de Hotspot. ¿Qué es lo que es ese Hotspot? Es un lugar en que parece que, por lo menos el conocimiento que tenemos nosotros, es que es un lugar fijo en la corteza terrestre, en que se produce cada ciertos cientos de miles de años, grandes erupciones y salen más desde el fondo de la tierra. ¿Y qué es lo que hace esto? Como la placa se está desplazando, pasan los años y no pasa nada, pero llega un momento en que se produce la explosión y que lo que genera, genera una montaña submarina. O sea, hay que estar en la cantidad de magma que sale, que puede formar una corteza submarina, y en los casos más emblemáticos, como podría ser, en el caso de Alonso, el que ha dejado cerca, que la cantidad fue de tal magnitud que significó que esta acumulación de magma aparece sobre la superficie del océano, que se transforma entonces ya en lo que es una isla. ¿Por qué decimos que nosotros sabemos que se va desplazando? Entonces, la medida en que se generó eso es el que estaba aquí, pero se corrió la tierra a 8,5 centímetros al año, pasaron 200 mil años, 500 mil años, y se produjo un segundo cerdo. Y así suficientemente, es decir, van apareciendo dos cerros en la medida en que la tierra se va desplazando. Y ahí ustedes pueden ver que esta, la isla Robinson Crusoe se calcula que tiene entre 400 millones de años de antigüedad. En cambio, la isla que está más loeste, que es Alejandro Sergi, tiene apenas 2 a 2 millones y medio de años de antigüedad. Por lo tanto, pasaron la erupción que dio origen a Robinson Crusoe, pasó prácticamente 2 millones y medio de años, hasta que volvió a producirse esa erupción de fondo marino, y se generó hasta aquí. Y entre ellos hubo erupciones también significativas, pero nunca en la magnitud, como para poder generar tal cantidad de fondo que apareciera sobre la superficie de raíz. Entonces, por eso que tenemos nosotros un cordón submarino, que tiene un montón de importancia, por eso que forma esta línea recta, porque se va pasando en una sola dirección del fondo de la placa del mar. Y además, todos estos fondos también son de gran importancia para generar la actividad pesquera, como ha sido durante los últimos años también. Por lo tanto, hay mucho más que decir al respecto, pero obviamente vamos a estar ahí, porque si no, podríamos estar hablando mucho sobre un solo tema. Si alguien quiere hacer una pregunta, yo soy profesor, así que no hay ningún problema, me interrumpen y para que no quede nada... ¿Qué tan altas son esas montañas submarinas? ¿Qué tan altas? Me parece, una pregunta interesante. Generalmente el fondo de la vida está a 4.000 metros de profundidad. Por lo tanto, en la superficie, que son 4.000 metros de profundidad, la isla Robinson-Cosor tiene casi 1.000 metros y casi 2.000 y tantos metros a la cáncer. Por lo tanto, para las montañas, en el fondo va a ser a la isla Robinson, que es la más ron pico, ¿no es cierto?, está volando a 5.000 metros, que fue una erupción gigantesca para poder producir ese cono de tal magnitud que, de cierta forma, es una isla. Bueno, la historia de la isla, ¿cuál es el incluimiento de la isla? También hay toda una leidora, que es el hecho de que cuando se hacía la relación entre Callao y el primer puerto, ¿no es cierto?, del reinado del Perú, cuando se inicia la tarjetita de Chile, para venir hasta Valparaíso, el puerto de Santiago, a Callao, Puerto Oliva, lo que se hacía era una navegación absolutamente a lo largo de la costa. O sea, ¿y por qué? Porque en ese momento no había radares, ¿no es cierto?, no había cajas de navegación adecuadas, y por lo tanto, la navegación que se hacía en general desde solo cada día, se navegaba el día por mirando la costa, y cuando llegaba la noche, se buscaba alguna rada, alguna valla, y la gente incluso hasta desembarcaba para pernoctar, y al otro día se iniciaba la navegación. Por lo tanto, el viaje entre Valparaíso y Callao demoraba, a veces, varios meses. O sea, un viaje bastante largo, porque lo que hoy día nosotros podemos pensar en ir al Perú, ahora estamos en Perú, ¿no es cierto?, que se hacía en la alta mar en Vinerray. Y en este viaje, ininterrumpido, día y noche, se cruza a vista en el archipiélago de Terturada, la isla San Ferri y San Ambroso, que se cree, o por lo menos según la historia, había sido primeramente habitada por Fili Magallanes en su viaje alrededor de la Tierra, y posteriormente ha vista en el archipiélago de Juan Fernández, que en ese momento, obviamente, eran unas islas, y en ese momento, fila hacia la costa, llegando sin novedad en 21 días. Por lo tanto, de ahí nace también la historia, que algunos la han rechazado, pero quiere decir que fue tratado de lujo, por el hecho de haber hecho ese viaje en tan corto tiempo, en relación a lo que era tradicional de navegar, dronar con la costa de Chile, de la costa de Luz, Chile, para poder llegar de un lugar a otro. Así, entonces, el 22 de noviembre de 1534, Juan Fernández cruza delante de esta isla, y que, posteriormente, el archipiélago va a recibir el nombre de ese descubrimiento que hace en ese momento. La historia es interesante de Juan Fernández, no solo por el hecho de haber avistado este archipiélago, no solo por esta isla, sino que, también, se le dieron reconocimiento al amor, enversada a la corona española, se le regalaron tierras en Rautén, donde finalmente muere, en el Cerquillota. Pero también se dice que hizo algunas expediciones, y algunos creen, incluso hay varios libros que relatan, que había sido el gran descubridor de Tasmania, o incluso de los TAC, pero también todo eso en paquillada de victoria, no se ha probado nunca, y, por lo menos, sabemos que eso sí que hace suficiente, que fue el gran descubridor archipiélago, que hoy día su nombre. Ya descubierta la que esa isla, obviamente que se supo en Europa, posteriormente, la existencia de esta isla, y qué mejor lugar para todos los que eran los piratas y corsarios, encontrar frente a las costas de todos los territorios que estaban siendo colonizados por los españoles, que eran en una base, a muy poca distancia, y en general no íbamos a estar allí. Y así es como durante más de un siglo, pasan por estos lugares, por lo largo de la costa de Sudamérica, un gran número de piratas y corsarios, y muchos de ellos hacen su recalada de descanso y aprovisionamiento. Recuerda que en esa época era muy importante el poder dar descanso a sus tripulaciones, que no tenían ningún lugar en la costa americana, por el hecho que ya nos colgaban los españoles. El aprovisionamiento de agua era muy importante porque era donde sacar agua dulce en ese momento. Y, sobre todo, recursos como, por ejemplo, verduras o leña para las vacaciones. Por lo tanto, Juan Fernández está en forma durante mucho tiempo en un lugar excelente para los piratas poder hacer sus descansos, a aprovisionamiento y, inclusive, como alguien dice, reparto de sus botines. En uno de estos viajes llega una nave y un tripulante de una de estas naves corsarias. Según la historia, algunos dicen que sí, otros que no, pero, en fin, hay varias explicaciones. Pero el nombre de Alejandro Sergi, que ya nos colgaban, se pelea con el capitán y decide quedarse en la isla abandonado y triste y en soledad. Algunos dicen que no fue así, sino que el capitán lo dejó, no voluntariamente, sino que fue dejado. Sea como sea, el tema es que él tuvo cuatro años y cuatro meses en vida solitaria en esta isla. Y, afortunadamente, para él, a pesar de que parecía que se llegaron muchos españoles, tocó el judío a los españoles porque sabía perfectamente que se lo encontraban, lo iban a colgar como piratas en esa época. La historia es interesante porque cuando lo rescata el capitán Wooden Rogers, él destile y dice que nunca había sido tan feliz como lo se encontraba en su pequeña isla. O sea, eso fue como una de las frases que ha quedado más marcada. El hecho de que esta historia de un marinero que, a pesar de haber estado abandonado en un lugar prácticamente desolado o sin conocimiento ni siquiera de los cuerpos de Estado, demuestra que no fue una permanencia tan terrible, sino que era lo que tocaba con cariño una vez que había sido retirado de allí. Muchas gracias. La historia de Alejandro Setti se transforma en un aspecto muy importante y de conocimiento mundial. Gracias a que se dice que Daniel dijo que era un escritor con no mucho prestigio y con muy poco conocimiento en Inglaterra, sabe de la historia de este marinero que pasa estos cuatro años en la isla. Y el novel hace una novela y de esto lo escribe y lo manda a muchos editores y todos se lo rechazan. O sea, imagínense una novela que tenía tan reconocida mundialmente, se lo rechazan. Y finalmente un periódico acepta publicar los tres capítulos, o sea, lo va entregando por etapa. Y en esa época era sedienta la gente de altura y cuando salen los primeros capítulos se agotan inmediatamente en el diario y empiezan a pedir nuevas ediciones, nuevas ediciones, y toda la gente estaba esperando los capítulos que venían de la historia del famoso Robinson Crusoe, que si bien tiene muchos parecidos con nuestro Robinson, obviamente que el escritor lo adornó obviamente con una serie de elementos que lo alejan un poco a nuestra isla, lo coloca algo así como en el Orinoco, en el Caribe, en la presencia de indios, ¿no es cierto? Pero básicamente la historia conserva mucho de lo que es la vida que fue de nuestro Robinson. Y así, esta historia de Daniel Tipo un día es un cuento, ¿no es cierto?, un libro que ha sido divulgado, o sea, traducido a todos los idiomas. ¿Quién no lo ha leído? ¿Quién no lo ha leído aquí? ¿Cállate la palabra que no lo ha leído? ¿No lo ha leído usted? Vamos a tener que recomendarse lo que no lea. Es bien simpático el libro. Pero bueno, afortunadamente no solo el libro ha sido muy popular, sino que también se han hecho muchas películas, muchos textos se han hecho alrededor o referente a esta obra, y incluso hay muchas obras de muchas películas para la televisión, seriales de televisión que se han hecho con la historia de Robinson Crusoe. Por lo tanto, es realmente, extraordinariamente divulgado el tema, y por lo tanto, hoy día es, cualquiera que uno hable de Robinson Crusoe, con la excepción de una persona, conoce la historia más o menos de forma completa. Pero bueno, pasaron los años, esta historia sigue su marcha, y años después llega una flota a la isla de los ingleses, comandaba por el entonces George Hanson, que posteriormente fue nombrado como olor, porque también era el tango de Itáquico, y tiene la gracia de la expedición de Isla Quimera, en la cual se hace un revivamiento científico del archipiélago. Y los ingleses tenían la misión, la posibilidad incluso de apoderarse de la isla y transformarla en un bastión inglés. Sin embargo, tuvieron una gran penuria en su navegación de Inglaterra hasta Juan Fernández, llegaron en condiciones deplorables, un navío, y por lo tanto siguieron sus correrías por el mundo. Y a raíz de eso, España toma conciencia de la importancia que tenía el archipiélago como un lugar estratégico, y decide por hacer un fuerte, y construye lo que hoy día se conoce, o se conoce en ese momento, como el fuerte de Santa Barra. Que tiene la gracia de que es el único fuerte insular existente del Pacífico Sur. Un fuerte que también por varios terremotos y tsunamis que han habido en la isla, ha sido destruido y reconstruido varias veces. Y hoy día está en condiciones bastante, a las chilenas digamos, no podemos decir algo más. Requeriría una mejor conservación indudablemente por las características que tiene, y es uno de los lugares tal vez más visitados de la isla. Se han hecho esfuerzos, hay un grupo de la Universidad de Chile que hace por allá por los años 70, trató de hacer mantención, hubo excavaciones, pero es lo único que se ha hecho al respecto. Si nos miramos desde arriba, ustedes pueden ver aquí que hay los restos de lo que es fuerte. Y lastimosamente, a mi modo de ver, se han instalado casas en la parte superior del fuerte, que eso es en la palestación de la aeronáutica. Y esto debería ser, ojalá, reconstruido como un hito histórico y relevante, que no solo sería como recuerdo de lo que fue este fuerte, sino que también es un lugar bastante interesante para fomentar el turismo isleño. Llegan los tiempos más modernos, comienza la independencia de Chile, pero, ustedes saben que comienza mal, ¿no es cierto?, que después de empezar a empezar a hacer las caguas, a todos los patriotas los mandan a la isla de Juan Fernández, y se están ahí durante bastante tiempo abandonados a su suerte. Y estas que ustedes ven aquí, que son las cabellas que se dicen, es por lo menos la tradición oral que existe, es que eran donde ellos vivieron durante sus años de recusión en la isla. Hasta aquí, una vez que las armas chilenas logran el triunfo, después se sacaron como el puro, son remacheados al continente y abandonan este exilio que habían tenido obligado. Si ustedes ven, aquí están en una vista un poco mejor, aquí ustedes ven que estos que eran dos torridas de cadenas o pueblas donde ellos vivían, estos de abajo ya se han perdido totalmente, están en la isla cubierta y ya también están en un barato visual. Los patriotas, los grandes hombres de Chile, que fueron todos ellos los favores de la ilegalidad de Chile, y que fueron realmente los hombres esclavos para literalizarnos de España. Siguen los años y siguen los hechos de guerra. Uno de los también famosos hechos que ocurren en el archivélago es la batalla que se produce durante la Primera Guerra Mundial en que el buque alemán, Dresden, combate con las fuerzas inglesas. Pero vamos por parte. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando se declara la Primera Guerra, la flota de la mirante de Krasch von Spie, en esa época una fuerza alemana importante, se encontraba en la zona de Oceanía, y formaba parte de esta flota el buque Dresden. Se declara la Guerra Mundial y esa flota se desplaza hacia el Pacífico, en la zona sudamericana. Y se refugia durante Juan Fernández y después a melodear por la costa chilena. Y hay una batalla, una gran batalla naval que prácticamente es absolutamente desconocida por los chilenos, y que se realiza en frente a la barra de Coronel. La flota alemana, poderosa en su época, se enfrenta con la flota inglesa, poderosa en su tiempo, que navegaba en sentido contrario por la costa chilena. Y en esa batalla, los alemanes destruyen dos grandes conceptos, en que la mirante de Krasch von Spie, la mirante de Inglés, y mil ciencianos hombres que eran de la vía y que han empezado un pacto con un río frente a la vía. Prácticamente, yo estoy seguro, pero muchos de ustedes no tenían idea que había en la Primera Guerra Mundial una gran batalla naval, como lo vemos hoy día en el cine, con todo su dramatismo. Y finalmente, entonces, las flotas alemanas se van nuevamente a refugiar a Juan Fernández, y mientras los alemanes, mientras perdón, los ingleses quedan absolutamente enojados, tristes, y muy indignados por la derrota que habían tenido frente a las flotas alemanas. Los alemanes, muy inocuyosidos y muy confiados por la situación que había sucedido, deciden ir a atacar las islas, según como quieran, Malvinas o Portland, según en qué lado se pongan ustedes de, como se llama, de posición política, y se deciden a ir a atacar ese lugar. Pero los ingleses concentraron aquí una gran flota también, y en el momento en que las flotas alemanas va a atacar la isla de Malvinas, que fue por un stand, la principal de la isla, sale la flota inglesa, y después de una batalla muy breve, destruye a todos los buques alemanes. A todos. Con una sola excepción. A mí, imagínense cuál. Que recibe orden del almirante alemán de abandonar la batalla y retirarse. Y eso ha prestado también muchas controversias respecto a por qué recibe esa orden de retirarse de la batalla. Algunos piensan que porque llevaba algún tesoro, o sea, a pobres, mucho oro. Por lo tanto, había que salvar ese buque, cuando el resto, todos son hundidos en el set de Malvinas. Y el buque, cumpliendo las órdenes, porque él no lo había cumplido cuando él se vaya a hacer la batalla, para saber que están todos siendo hundidos, ¿no es cierto? Y se refugia en los canales australes chilenos. Y ahí permanece durante varios meses, apoyado por la colonia alemana, que desde Punta Arenas lo proveían de información de víveres. Y mientras los ingleses lo buscaban afanosamente a lo largo de la costa de Chile, por los canales, tratando ubicarlos para abrir este último buque. Finalmente, Bresden decide abandonar los canales chilenos, avanza hacia el norte, se cruza con un buque inglés, pero lo confunde con un buque chileno y logra escapar. Y finalmente llega, ¿a dónde? Juan Fernández. Otra vez, vuelve a Juan Fernández el dedo. Ahí espera aprovisionamiento de buques, especialmente carbón, que estaba sin carbón, porque no sé que estamos hablando de años, de Primera Guerra Mundial. Espera el aprovisionamiento de buques alemanes de carbón. Sin embargo, lo detectan los buques alemanes, las emisiones de radio que hacía este buque. Y llegan varios cruceros alemanes, ejemplos ingleses, y finalmente bombardean al Dresden dentro de la bahía, y decidan finalmente los alemanes unir. O sea, lo unir antes de que caiga el poder de los alemanes, de los mismos perros. Aquí está el Dresden, en sus últimos minutos, o los últimos segundos diría yo, en la bahía de Cámbara, en Juan Fernández, mientras se establece. La gente, los tripulantes alemanes son naturalizados, o sea, son tomados presos porque Chile era neutral en ese momento. Son llevados a un paraíso y posteriormente a la isla Quiriquín. La historia también es muy rica porque hay un grupo de estos alemanes que se escapan de ahí, consiguen una boleta y emprenden viajes hasta Noruega. Por lo tanto, hay toda una historia que sigue y hay una serie de libros bien interesantes que relatan todas las aventuras que continúan con los tripulantes del Dresden. Bueno, el Dresden ha dado más historias. Hacia la que nos manda atrás fue rescatada la campana del Dresden por un equipo de buceo. Y esta campana fue mandada a Alemania, a la ciudad del Dresden. Este es el préstamo, ese préstamo para hacer a Tecafín y Guaypa de Campana. Me preocupa que nosotros los chilenos somos muy desprendidos y no guardamos las reliquias. Aquí hay restos de los proyectiles que están en algunas partes del cerro que fueron los disparados por los ingleses. Y una marca recordatoria en la tumba de los pocos marinos que murieron en este combate. Bueno, ese es un mundo, el mundo histórico, ya se los he relatado de forma muy rápida, muy breve. Pero hay otro mundo importante en el chileo que es el mundo subacuático con el cual estoy mucho más relacionado porque es mi profesión. Muchas de las especies, como ya les dije, tanto terrestres como las marinas, son endéricas. Por lo tanto, hay muchos recursos que tienen mucho interés también en estas escuelas. Caso especial, por ejemplo, es el nobo fino, el confirmante, que durante muchos años se pensó extinguido porque fue cazado por 4 millones durante los siglos XVIII, que se mueve por los héroes norteamericanos principalmente. Y llegó un momento en que se pensó que se había estado extinguido, distinto a los recursos. Sin embargo, a mitad del siglo pasado se encontraron algunos ejemplares y ya se han recuperado de forma notoria y muy satisfactoria en el archipiélago. Ustedes pueden ver las roberías, las playas de la isla, hay decenas o centenas y en este momento se calculan cerca de 10.000 ejemplares los lobos que hay en el archipiélago. ¿Existe alguna política de cuidado de estas especies endémicas por el turismo? ¿En general o de este lobo? No, no, del archipiélago. Claro, porque el turismo ha ido... Sí. Bueno, en el caso especial de este lobo, por ponerlo como ejemplo, hay absoluta prohibición de caza o matanza de este lobo. ¿Y de las otras especies? La mayoría están protegidas, en mayor o menor grado. Pero el deterioro, por muchas razones, ha avanzado más rápido que las medidas de protección que se han impuesto. Y por causas que las vamos a tratar de mantener, de darle un toque. Ahí está. Ok, entonces este es un recurso climático de la isla. Es un lobo que tiene su historia y que afortunadamente es una muestra palpable de la recuperación de que había un recurso que se pensó este hecho. Aquí usted puede ver también una lobería. Ahí pueden ver los puntitos negros, todos esos son lobos marinos que están en el agua. Por lo tanto, son loberías bastante localizadas alrededor de la isla, pero son muchos miles de centrales que hay hoy día. O sea, por lo tanto, está absolutamente fuera de todo peligro este recurso y, como les decía, no se permite su caza ni matanza. Bueno, otros recursos que son importantes de la isla son los peces. Y los peces no sólo para la alimentación humana y la pesca deportiva, sino que también es el que sirve como la principal carnada para el principal recurso de la isla hoy día, que es la langosta confernante. Aquí pueden ver a ustedes algunas imágenes de la pesquería de la langosta confernante. Ahí pueden ver que aquí ya están listas para, no sé esto, para su comercialización. Hay las trampas que se utilizan para la pesca de este recurso. Ahí están los peces que se usan para cantada. Y aquí ya las pueden ver ustedes listas para... Lamentablemente, pero ese es el pan de Juan Fernando y Lina. La gente, prácticamente, el ingreso más importante de la isla es la pesca. Y dentro de la pesca, el recurso más relevante es la langosta. El otro recurso que le tengo mucho cariño, porque he sido descubridor de este recurso, es el cangrejo grado confernante. Es una especie de jaiva de gran tamaño que puede llegar a pesar de un kilómetro. Sin embargo, no era conocida en la isla porque habita profundidades de 500 metros y más, de 500 a 1000 metros de profundidad. Y, por lo tanto, no era el rango habitual de pesca de los pescadores de la isla. Era una campaña de pesca exploratoria que hicimos a través de la Universidad Católica. Hicimos una prospección hasta 2000 metros de profundidad y encontramos este recurso. y que hoy se ha transformado como un recurso alternativo a la langosta o complementario. Y que, curiosamente, la gente que lo ha consumido lo llega a preferir ahora a la langosta. Se ha reencuentrado mucho más agradable que la misma langosta. Y eso también ha contribuido a mejorar la situación económica de los pescadores porque les da una alternativa también de pesca. La otra cosa que también, a pesar de muchas modas que no digo, pero que me la diga mucho, es que tanto en el caso de la langosta como del cangrejo grado reciente, esto hace unos pocos días, se lograron las indicaciones geográficas. O sea, el Estado de Chile les dio la indicación geográfica a los dos recursos. Uno fue en diciembre del año 2011. Y este, ahora, hace dos días atrás, le dio tal duda, la indicación geográfica y que nos denomina, en ese sentido, como recurso único y exclusivo de estas islas y que es una patente. En el fondo se patenta el recurso único de estas islas. Para hacer la idea como la denominación de origen de la... Es la denominación de origen, exactamente. Son dos trabajos que hice yo para que los presenté a los PINAPI, que es el Instituto de Patente Industrial Chileno, y las dos fueron otorgadas. Y esta es una premisa porque, como les digo hace dos días, que ya se otorgó para el cangrejo de la obra. Bueno, otra importancia que tiene la isla es, obviamente, que por sus características botánicas, inicialmente, y muy menos en el sentido de parte zoológica, pero en 1935 fue declarado como parte nacional. Esa es una característica muy importante. Y el 77, en 1977, el archivérego es declarado por la UNESCO como reserva de la biose. O sea, no solo tenemos una declaración nacional, como sería el Partido Nacional, sino que es un reconocimiento internacional como una reserva de la biose. O sea, el mundo mira al archivérego como un sitio importante, y por eso es el que recibe esa denominación muy especial. Sin embargo, y lamentablemente... Perdón. ¿Con respecto al salmón de roca o bacalao también? ¿Propio de ley? No. Ese es el gran problema. Para poder obtener una implicación teográfica, tiene que ser de un área muy determinada. El bacalao de Juan Fernández, acá uno le llama almero también, se encuentra en la costa sur de Chile, en la zona canales. Inclusive, pareciera ser que también tiene primos hermanos, o es la misma especie en Pascua e incluso en Nueva Zelanda. Entonces, eso complica el poder definir la comunicación federal. Ahora estamos tratando de buscar otros recursos, pero de otros lados, porque Juan Fernández ya va a ser más complicado encontrar algún recurso con estas características. de la isla. Les decía que el patrimonio botánico de la isla es altamente reconocido a nivel mundial. O sea, muchas expediciones vienen de todas partes del mundo a estudiar la flora de este archivélago por sus características internas. que son, acuérdense, que es una isla que está aislada por muchos cientos de kilómetros de otras partes terrestres, y que por eso que tiene algunas características de zonas, o sea, de oceanía, características del ortiplano boliviano, tiene características del continente chileno, pero que por los años transcurrido del aislamiento se han transformado en especies especiales, o sea, de cunas, ascendentes. Y por lo tanto, eso les interesa a todos los que quieren trabajar en la rata botánica, les interesa mucho para ver la evolución que han tenido estas especies. Sin embargo, y ahí, con la pregunta que me hacía de las conservaciones, donde tenemos bastantes problemas, porque así con la llegada del ser humano, en Juan Fernández, se introdujeron algunas especies que son altamente dañinas para la flora de la río, como por ejemplo, partiendo por la zarzamora, que se llevó para establecer cerco, ¿no es cierto?, porque es la crítica de nosotros, ¿no es cierto?, se hace un cerco y que se cree que es mejor para separar, ¿no es cierto?, zarzamora. Y la zarzamora ha invadido gran parte del archivélago, ¿cuál es el daño que hay que los osanos, que también son introducidos, comen y se defecan las pepas, ¿no es cierto?, las zarzamoras en el resto de la isla, y va apareciendo entonces la zarzamora en todas partes. Y no sé si ustedes han tenido experiencia con la zarzamora, pero tiene un crecimiento terrible, porque va a estar un tallo, un pedazo de zarzamora, que cae a la tierra y sale una planta, entonces es muy difícil combatirla. Otras especies como el maqui, por ejemplo, que también fue llevado a la isla, esa pepita negra, ¿no es cierto?, que algunos hacen chicha por ahí, ¿no es cierto?, pero esa pepita también la con los orzal, la esparcen por toda la isla, y el maqui es un elemento sumamente difícil de combatir. La montilla, y una serie de otros pastos que han ido avanzando, y el tema es que estos elementos están prácticamente ahogando el bosque nativo, en la isla rosa y cruzada. Por lo tanto, es muy difícil, por las características que yo también les dije, esos murallones, es muy difícil poder combatir la introducción de una flora exótica, poder combatirla dentro de la isla. Entonces, hay medidas, pero las medidas a veces no son lo suficientemente capaces de controlar la realidad de un lugar. El otro tema, por ejemplo, que se cree, se dice que los piratas fueron los que introdujeron las cabras a la isla, para proveerse de carne en sus correrías. Entonces, cuando volvían, ellos encontraban cabras, las cazaban y tenían carne. Pero las cabras son altamente dañinas también para combatir las flores nativas. Y, por lo tanto, esa ha sido una de las campanas que se ha hecho a nivel de CONAJ, de la Corporación Nacional Forestal, es distinguir las cabras por el fin de evitar que las cabras destruyan la capa vegetal del aire. Bueno, después se introdujo todo lo que son los caballales, mulares y ganado. Y eso también, obviamente, trae como consecuencia una sobreexplotación de la tierra, de la isla. Y, por lo tanto, después de los años 60, 70, se empezaron a disminuir todos estos, todos los que es la flora, perdón, los animales producidos, de tal manera de aliviar a la situación del chipierro. O sea, a medida se han ido tomando, pero no es fácil, por el daño que ya ha sido causado. Otro animalito muy característico, que se habla mucho también de esta isla, es el picaflor roto Juan Fernández. Es una ave muy bonita. Se pensaba en que este animal y este eran dos especies diferentes, pero después se determinó que este era el macho y este era la hembra. Entonces, es una sola especie y que es macho y hembra tienen antimorfismo sexual. O sea, son totalmente diferentes. Es una especie muy hermosa que siempre se refieren los trabajos relativos a la isla, a este picaflor. Sin embargo, se habla de que había menos de 500 ejemplares ya vivos. En cuanto a una población de sobre 10 mil, según algunos habría 500, y con algunos hablan de que son adultos, menos. Por lo tanto, es un animal que está en vista roja en cuanto a conservación. Y es muy difícil solucionar el problema, porque la mayor culpa que dicen de la extensión es que podrían ser atribuidas a los gatos de la isla. Porque estos pajaritos, como lo tienen el miedo a los animales, se acercan a la población, van a arribar a las flores, y los gatos que están ahí mirando se los tiran encima y los atragan. Otras culpas también se le echan a la flora que se ha esperado en la isla, pero pareciera ser que los gatos es uno de los elementos más dañinos para esta agua. Los más característicos y más relevantes de la extensión son precisamente los helechos. Las damas les encantan los helechos, no sé por qué, pero... Son únicos en la isla, muy hermosos, hay una gran variedad de agustivos, o sea, con troncos, hay otros que son el típico derecho nuestro casero. Y bueno, y la otra, los pajaritos, nalcas, también son de grandes dimensiones, similares, son de especies a las del sur, pero muy similares a las que también encontramos en la costa sur de Chile. Bueno, si bien la parte costera es bastante, poco verde, muy seta, pero las partes altas concentran la lluvia y por lo tanto es un lugar en que vamos a encontrar mucho lecho y una especie de selva fría muy, muy bonita. Aquí ustedes pueden ver los murallones que todavía no están intervenidos por la flora exótica y ustedes pueden ver los matos de los helechos y otras especies nativas. Bueno, la gran pregunta de esta isla es su historia de partida y muchos aspectos que son interesantes, como por ejemplo, hay toda una historia de la participación de la marina en la recipiente. Aquí, por ejemplo, ustedes ven ahí estaba la radioestación de la isla, era la única comunicación que había con el continente en el siglo pasado, sobre todo a comienzos de siglo, a mitad de siglo, y era bastante terrible porque la única comunicación que tenía el poblado, que es aquí abajo, no es cierto, era a través de una radio que estaba arriba del cerro. Y por lo tanto, toda la comunicación se le quería mandar un mensaje al continente, había que subir el cerro, en tragar el mensaje de arriba, transmitirlo. Y lo que era interesante era que cuando llegaba un mensaje al continente levantaban una bandera con algún símbolo para que alguien fuera a buscar el mensaje. El problema es cuando le pedían la respuesta, porque no tenía que volver, que volviera a subir a dejar la respuesta para que lo volviera a transmitir. Bueno, todo esto forma parte de toda la historia de la chica. Ya después, esto se deja abandonado, ya entran las comunicaciones, de la telefonía, y después llega la telefonía, que lamentablemente se destruye por el tsunami, y después llegamos ahora a los celulares, que todo el mundo ya hoy día tiene celulares, así que no hay problema. Las comunicaciones son al instante. La Plaza de los Cañones, de hecho desde la zona costera, estos fueron instalados para la Segunda Guerra Mundial por temor a que pudiera haber algún desembarco alemán, dado que también hay una serie de historias en las que algunos alemanes que volvieron, después del hundimiento del 3 de la Primera Guerra Mundial, volvieron algunos alemanes y se instalaron en la distancia. Se suponía, algunos incluso acusaron a estos alemanes, que radiaban a los submarinos alemanes que podían andar en el Pacífico, y por lo tanto Chile tomó la decisión de llevar Infantes de Marina, una compañía de Infantes de Marina, y estaban los cañones para defensa del chileo Juan Fernández, contra los buques alemanes que no podrían andar aquí. Bueno, esas son historias. Aquí ya tenemos la parte turística del archipelago. Ustedes, se ha hecho muy famoso, ¿no es cierto?, el aeródromo, porque no es aeropuerto, es un aeródromo de Juan Fernández. Y esa es la pista, famosa pista de aterrizaje del archipelago. Y ustedes pueden ver que realmente desde el aire es un portaaviones. Es un portaaviones, lo único de gracia que tiene es que no se mueve, pero es un portaaviones. Hay un acantilado de alrededor de 300 metros en los dos extremos, y por lo tanto aquí el avión tiene que enfilar y aterrizar en esa pista, que afortunadamente ahora, de buena calidad está faltada, pero hace unos minutos. ¡Gracias!